Hey Kobe, que Jordan ha sacado documental, ¿tú qué dices? Sacamos documental ¿No lo dices tú? No lo digo yo ¡Lo dice la fiebra amarilla! Suscríbete y... ¡Campaneta que es muy importante! ¿Y qué pasa familia de infectados a esta fiebra amarilla que no tiene cura y tampoco la queremos? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal de NBA en español! Sí, como habéis oído, hoy traemos un bombazo, un bombazo brutal. Si os habéis quedado con ganas de más, de más al ver el The Last Dance de Michael Jordan, el documental maravilloso de ESPN y Netflix, en el cual hemos podido ver los primeros dos capítulos y que nos quedan otros ocho. Si vais a querer más, porque nos vamos a quedar con ganas. Oye, nos habéis preguntado, ¿Lebron va a sacar uno? ¿Habrá alguno de Kobe? ¿Habrá demás jugadores? Bueno, pues tenemos la respuesta y el bombazo a esa pregunta. Sí, sí, rotundo, habrá documental de Kobe Bryant en el futuro. Y te traemos las declaraciones y las intenciones del propio Kobe Bryant y de Gotham Chopra. Y si no sabéis quién es Gotham Chopra, es el director del documental de Kobe, que todos podéis ir a ver si aún no lo habéis visto, News. Bueno, pues vamos al lío, pero no sé si antes recordarte que te puedes suscribir, te puedes suscribir por aquí abajo, que es gratis. Y además, además, te dejo dos o tres segunditos para que le des like a este vídeo, que lo va a petar. Venga, vamos ahí. Da el like, ¿ya? ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? Ya tenemos el like. Ya podemos comenzar. Pichurruas, bienvenido al canal de La Fiebre Amarilla, canal de Lakers en español. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué sabes, qué sabemos de un posible documental, eh, a lo Last Dance, pero de Kobe Bryant? Oye, es estar disfrutando muchísimo del documental de Michael Jordan, ya saber, del último baile de Michael Jordan, los dos primeros capítulos, ¿no? Disfrutando muchísimo, estamos todos. Pero también la pregunta, como decía el señor Adrián, oye, habrá documental de LeBron James, oye, habrá documental de Kobe Bryant. ¿Por qué no hacer documental de Kobe Bryant? Se merece un gran homenaje. ¿Por qué no homenajear al señor Kobe Bryant como se merece? Y como también se mereció durante tantísimos años la carrera del propio Michael Jordan, y ahí el eterno homenaje que se le está haciendo. Por eso Los Ángeles Lakers salen, salen a anunciarlo. ¿Y cómo lo anuncian, señores, en el programa de radio de la ESPN de Los Ángeles, Mason and Ireland? Directamente, John Ireland dice justamente esto. Los dos últimos años de carrera de Kobe Bryant tuvimos a un equipo de cine detrás nuestra siguiéndonos a todos lados. Y cuando digo a todos lados, es a cualquier sitio que íbamos. ¿No creen que tras el fallecimiento trágico de Kobe Bryant sería maravilloso poder hacer algo parecido a The Last Dance de Michael Jordan? Creo que el equipo de grabación era Gotan Chopra, director del documental de Kobe Muse. Y mañana lo tendremos en exclusiva para entrevistarlo. Así atacaba a John Ireland. ¿Y quién es John Ireland, señores? Es la voz, la voz oficial de Los Ángeles Lakers para la ESPN, señores. Un trabajador de Los Ángeles Lakers que viajaba insistentemente durante todos los viajes, todos los viajes del equipo de Los Ángeles Lakers con Kobe Bryant, ahora también con LeBron James y mucho antes también. El señor John Ireland es un clásico de la ciudad de Los Ángeles, es un clásico de Los Lakers, trabajador oficial de Los Lakers y lo anuncia de esta manera. Él decía mañana, oye, por nosotros te lo anticipamos un poquito antes, porque esa entrevista, señores, ya ha existido. ¡Ay, Kobe, Kobe, que se viene documental! Ya te lo está diciendo, te lo está diciendo John Ireland, te está diciendo los dos últimos años de carrera de Kobe Bryant, teníamos a un equipo de grabación detrás nuestra las 24 horas. Y yo ya me estoy imaginando un documental, como bien se estaba imaginando el propio Ireland, de las dos últimas temporadas de Kobe, de lo que tenía que sufrir, del último partido de los 60 puntos, de la posterior muerte, un homenaje brutal a la carrera de Kobe Bryant. Pero ahí no se queda, porque parece ser que sí, Chopra ha estado con John Ireland. Y tengo la entrevista, tengo lo que ha dicho, ¿tiene imágenes Chopra? ¿Hay imágenes brutales de Kobe Bryant? ¿Solo son de las dos últimas temporadas de Kobe Bryant? ¿O hay demás temporadas de Kobe Bryant? Así responde Chopra. Hay mucho contenido de Kobe Bryant, y gran contenido. Él no sigue con nosotros, pero creo que en un futuro podrá salir a la luz, sí. Hay mucho contenido de Vanessa, de Pau, de Phil Jackson. Habría que pedir permisos, lógico, pero sí, yo tengo contenido y sé que hay más vídeos geniales de Kobe sin salir a la luz. ¿Queréis más pruebas? Blanco y en botella va a haber documental de Kobe Bryant. Como bien decía el propio John Ireland, no sé si dentro de 5 años, de 10, de 20, como ha tardado Michael Jordan, pero a ver, hay. Claro que sí, hay documentación grabada de los años de Kobe Bryant. Y ojo, porque habla Chopra de Pau, de Phil Jackson. Habrá cositas que no sepamos de otros años atrás. Madre mía, la que se puede montar, ojo, con los Ángeles Lakers y Kobe Bryant. ¡Aleluya! Esto es lo que todos estábamos esperando oír. Pero Pichu, nos vamos a esta doble pantalla. Pichu, es un notición, es un bombazo. Yo estoy hiper, ultra, mega contento con esta noticia, que no sé cuándo saldrá el documental, pero sé que hay contenido que va a salir. Eso seguro, Pichu. Sí, una noticia muy importante para los Ángeles Lakers, porque evidentemente el documental de Michael Jordan es el mayor evento deportivo de la actualidad. Oye, todos estamos muy contentos por ver a Michael Jordan, pero también los aficionados de los Lakers. Normalmente somos latinos, normalmente tenemos la sangre caliente. Evidentemente disfrutamos de Michael Jordan, pero también estamos diciendo, sí, sí, ese tío llevaba la camiseta de Chicago Bulls. Nosotros somos de los Lakers, nosotros queremos ver a nuestra gente, nosotros queremos ver productos propios de los Ángeles Lakers. ¿Qué hay mayor producto de los Ángeles Lakers que las 20 temporadas enteras, completas, en las que Kobe Bryant representó, señores, este escudo? El escudo que tenemos nosotros aquí. El escudo por el que sangramos. El escudo de los Ángeles Lakers. Admiramos a Michael Jordan, claro que admiramos a Michael Jordan. Oye, pero si podemos ver los 20 años de Kobe Bryant o cómo se despidió el señor Kobe Bryant, mucho mejor. Ya empieza a ver el debate, ¿no? El debate está encima de la mesa, señores, y es que mucha gente está hablando de Michael Jordan, mucha gente que ya no estaba hablando, viendo la NBA, ha salido otra vez a la palestra y esa gente que ya no veía la NBA dice que Michael Jordan es el deportista más grande del mundo y de la historia, señores. Pues es momento de que la NBA, pero sobre todo los Ángeles Lakers, saquen sus cartas, saquen sus cromos encima de la mesa. Aquí tenemos a Kobe Bryant y aquí tenemos a LeBron James. Primero el documental de Kobe Bryant. Oye, y después, por favor, LeBron, haz tu trabajo, haz tu trabajo, LeBron. Y también queremos ver tus últimos años también en Los Ángeles Lakers. Por supuesto. Hombre, es que con eso ya contábamos, Pichu. Lo hablábamos ayer en Instagram o en el directo de Instagram. Por cierto, pasaros por ahí, arroba la fiebre Lakers, Twitter, Instagram y Facebook. Hablábamos porque nos preguntaban precisamente esto y ¡boom! De repente salta la noticia del documental de Kobe Bryant que saldrá a la luz, no se sabe cuánto, pero hay contenido grabado exclusivo que no tenemos ni idea de qué puede ser. Pero hablábamos de LeBron James. Y es que de LeBron James, Pichu, no tenemos ninguna duda. Con LeBron James sabemos que se está grabando hasta en el baño, Pichu. ¿Por qué? Pues porque tiene una productora, tiene a gente grabándole y tiene, pues la productora se llama Uninterrupted y ya lo sabemos, está haciendo documentales, está haciendo series, está produciendo un montón de cosas y lógicamente, como para no grabarse, ¿no? LeBron James, cubrirse las espaldas y más si gana, imagínate un anillo con los Lakers. O sea, esto, está clarísimo que LeBron tiene un equipo de grabación. Si lo tuvo en Cleveland, lo tuvo en Cleveland. Si lo tuvo en Miami, seguro también. Pero aquí en Los Ángeles también lo tiene, clarísimo. Cuando vino a Los Ángeles, él sabía que había que grabarlo. Y si ganaba un campeonato con los Lakers, lo vamos a ver también en un próximo documental de LeBron James. Así que, Pichu, estamos de enhorabuena. Al final, el debate está ahí, ¿no? Parece que la calle está en los medios de comunicación. El mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Jordan, LeBron, Kobe. Parece que está entre esos tres. Incluso, Pichu, me hablabas antes de que el propio Magic Johnson había salido a hablar. Sí, ha salido a hablar, señores. Ya hay un debate. Hay un debate encima de la mesa. ¿Esos Chicago Bulls fueron el mejor equipo de la historia? Bueno, pues según Magic Johnson, según Magic Johnson ha dicho que no. Magic Johnson dice que, como mínimo, que como mínimo, esos Chicago Bulls podrían ser ganables, señores, por Los Ángeles Lakers, sorpresa de Shaquille O'Neal, pero sobre todo, señores, del señor Kobe Bryant. Eso es lo que hace. Además, en las declaraciones Magic Johnson pone en la misma balanza a Kobe Bryant y a Michael Jordan. Cosa muy importante porque mucha gente, mucha gente sobre todo de mi era, ¿no? De mi época, los más mayores del lugar, los más mayores de Los Ángeles Lakers y los más mayores de la NBA estaban diciendo ¿Dónde está Magic Johnson en ese ranking? ¿Dónde está la Rivera en ese ranking? Pues directamente con esas declaraciones de Magic Johnson lo que está diciendo. Oye, Kobe y Michael Jordan están prácticamente o en el mismo lugar, porque los pone en el mismo lugar, dice claramente el señor Magic Johnson, dice Kobe Bryant anotaría 40 puntos y Michael Jordan también anotaría 40 puntos. Es decir, los está poniendo en la misma balanza. Y también, lo que es lo mismo, señores, Magic Johnson está diciendo yo no estoy en esa balanza. Larry Bird tampoco está en esa balanza. En esta balanza está el señor Michael Jordan y el señor Kobe Bryant, según Magic Johnson. Completamente. Yo lo tengo muy claro. Los tres jugadores más grandes de todos los tiempos para mí son estos tres. Kobe, Lebron y Jordan, póngalos el orden que quieran ustedes, que luego nos metemos enfregados. Aquí cada uno tendrá sus favoritos y cada uno tendrá su opinión. Oye, ¿cuál es tu opinión? Abajo en comentarios, ¿qué os parece esta noticia del documental de Kobe Bryant? ¿Cómo se podría titular? ¿The last dance es el de Jordan? ¿The last game? ¿The last life? No lo sé. ¿Cómo podría titularse el documental de Kobe Bryant? Porque, recuerdo, ha fallecido hace nada. En enero ha fallecido y podría ser emotivo o no. Lo siguiente ese documental. Por lo tanto, abajo en comentarios, ¿qué os parece también esta guerra, ¿no? Mediática entre Lebron, Kobe y Michael Jordan. Y por supuesto, por supuesto, por supuesto, nos vamos directo a los saluditos en esa sección que hoy más que nunca tienen que ver muchísimo, ¿eh? Vamos, es que hoy hablando de Kobe Bryant, Pichu, ¿cómo no se va a llamar la sección? Que todos los días se llama así, pero hoy más que nunca, Mamba Out. Venga, esos saluditos, Pichu. Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Ginny Bass. Eso sí, oye, Ginny, ya sabes que tengo tu teléfono, te vuelvo a llamar insistentemente para decirte una cosa muy importante. Estoy viendo esto del documental de Michael Jordan y estoy viendo, viendo errores realmente graves en la gerencia y también en el propietario de esos Chicago Bulls. Yo sé perfectamente que tu padre y tú no vais a cometer el mismo error. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Por eso quiero saludar quiero abrazar y quiero abrazar a toda esa gente que ayer nos comentaba, nos comentaba hasta 90 comentarios en el último vídeo. Directamente atacamos saludando a André Ortega, a Manuel Torres, a Fernando Arribar Jiménez, a Juan C. Moncada, a Mateo San Román, a José René Reyes Montilla, a Luis Santiago del Rosario Fernández, a Vicenta Bosa, a Alejandro Santamaría, a Luis Rafael Ovalles Hidalgo, a Edgar Ernesto Enrique Guevara, a Dante Toribio, a Diana Ercicio, a Jorge Mauricio Carmona López, a Ajax, a Nacho MD, a Fede Cat Velasco, a Rusbel Abreu, a Marcos Roas, a Giovanni Carcamo, a Sten Maldonado, el bulu, pero es algo que se dice y ya. ¡Vamos! Todos juntos ahí a ver el documental de Kobe. Madre mía, Pizzo, hoy te has vuelto loco con los saludos. Madre mía, no sé cuántos has nombrado, pero ha sido una locura. Gracias a todos por estar ahí en el canal de Lakers en español, canal de NBA en español, la fiebre amarilla, cada día aquí, como un reloj cada día, vídeo en tu canal favorito. Nos vemos en el próximo. Hasta luego, infectados. ¡Gracias! ¡Gracias!